Música Música Este era el paso doble del comando Pupa, ya saben, la crigota de los hermanos Márquez, Mateo, más conocidos como los hijos del Carapapa. Una crigota que también cantó sus cuplés, uno muy divertido sobre el corredor de la muerte y otro sobre el caracol, el cartero con Quiñones. Música Música Estoy muy agradecido y quiero encontrar trabajo, un chiquito nuevo, me da igual que está en un baro, en Cuenca, en Albacete, en Burgo o en Benito. Por su santa madre, pero que no tenga corredor. No he nacido pa' matar, yo nací tirito de él, a mí me gusta cantar. No me van los tiros de un pico, pero me apunto a un compadreo. Música 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 Y nosotros nos apuntamos a la puntuación del jurado del diario del Carnaval, del diario de Cádiz. Y destacamos el número importante de puntos en los pasodobles, más que en los cuplés, en total 476. Música Por si no lo sabes, se lo digo yo, que es cartera en una agencia de valores, porque desde luego hay que tener valor, prestando algún dinero a esos señores. Música En Chirona solo está Alibaba, y en la calle siguen cuarenta ladrones, con sus trampas y con sus tejemanes, el gobierno los protege. Música Son los que a la patria siempre están cuidando, y en el nombre de la patria están robando. Música Música ¿Por qué nombraron tantas comisiones? Música Música Que vienen prohibido hasta preguntar. No sobran todas las investigaciones, y los amigos del presidente sabemos que son santos varones. Música Y santo debe ser el que allí robó, que un arzobispo hasta le volvó, su bendición, su bendición. Música El caso que es cartera y la presunta conexión con la iglesia, en esta primera letra de pasodoble del comando Pupa. Música Ahora vendrá una letra con sorpresa, dedicada a los colores amarillo y azul. Que son los colores del Cádiz. Música Efectivamente. Música Al color del equipo de mis amores, mi pasión es el amarillo y azul. De chicos lo llevaban los tapones. Música 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 Azul y amarillo tiene su historia, sí, historia que debemos respetar. Música Con los colores que marcan yo los festejo, aunque sea en el sofá de mi casa, porque el estadio me coge lejos. Música Música Que corte se dio todo el falla señores, parecía que se dedicaban al Cádiz, pero se lo dedicaban a Brasil. Vendrán ahora los cumples del comando Pupa dirigido por Vicente Lázaro, un tipo inspirado en el juego de PC, llamado precisamente así, comando. En los cumples una vecina que paga con carne, o que paga en carnes, mejor dicho. Vamos a ver, vamos a ver. Y el príncipe. Música Yo tengo una vecina Yo tengo una vecina que está soltera y que vive sola, y que está como una locomotora. Un día le dijo que si tenía libre una obra, subiera a su casa para arreglarle la lavadora. Subí, le cambié dos piezas, y cuando iba a pagarme, yo me hacía loco, a ver si podía enrollarme. Porque no me pagan carne, me han quedado el dinero, y me dio la hega puta con los abríos para hacer un cuchero. No he nacido pa' matar, yo nací chirigotero, a mi me gusta cantar, no me van los tiroteos, pero que apunto a un bombardero. El príncipe. El príncipe Felipe está pasando una mala raya, desde que terminara con la muchacha. Desde aquí lo animamos, no vaya a ser que él entre la fobia. Y se pegue su aldeza otros treinta años buscando novias. Ha sido un palo muy grande, dicen fuentes muy cercanas. Quien no habla con nadie, que está todo el día en la cama. Se encuentra muy deprimido, se encuentra un poquito pollo. No se lava las manos porque todavía le huele a ella. No he nacido pa' matar, yo nací chirigotero, a mi me gusta cantar, no me van los tiroteos, pero que apunto a un bombardero. Ahí está la puntuación del comando Pupa, clasificación provisional. Van los primeros después de la séptima semifinal, según el jurado diario. Destacamos esos setenta y dos puntos en cumples y setenta y siete en paso doble. Puntuación total, setecientos diecinueve puntos.